¡Semana de la moda en Milán! Marc Giro, ¿cuáles son las claves de la colección de Armani para esta primavera-verano? Bueno, Giorgio Armani, fíjate que salía el pobre de una hepatitis y era una de sus primeras apariciones públicas que fue una enfermedad que la ha tenido, pues el pobre muy pachuche, pero está fenomenal, ¿eh? Fenomenal, se encontraba perfecto y realmente la colección ha vuelto a ser una colección larga. Giorgio Armani, si hay un desfile, puede tener de 30 a 40 salidas. ¿Ah, sí? Los de Armani tienen 4.000. Entonces, claro, como han vuelto los 80, la importancia de la americana, todo el juego este de tejidos abullonados, de frunces, etcétera, etcétera. Todo el juego también de tops con pedrería, lentejuelas y bordados. Todo eso Armani lo ha hecho por activa y por pasiva durante todos estos años de su carrera. Y entonces, claro, a la vez Armani y está perfectamente en sintonía con todo lo que está pasando a su alrededor. Hay un truco que nos ha enseñado Armani que es sandalia plana, sandalia joya y plana. Sí. La parte del medio del vestido, pues allá tú, pero luego sobre todo unas joyas muy maravillosas. Igual que nos ha enseñado lo del pochete o del bolso también joya. Bueno, luego Armani tiene otra cosa que tiene un muy buen proveedor de tejidos y se arriesga a hacer combinaciones, en este caso muy 80. Fíjate, porque este vestido podría ser de los 80 perfectamente. Hombre, no, porque luego las hechuras de la gente incluso han cambiado. Claro, eso siempre cambia. Pero remite a sus colecciones de los 80 y a los 80 como tal. La combinación de negro con fucsia, de negro con azul mecánico, que son combinaciones dificilísimas y que solo los grandes pueden hacer y que no siempre acaban funcionando en la vida real, pues él, hay que las tienes. Luego, los cinturones anchos tipo Ovi, ¿no? Que también son maravillosos, ¿no? Cuidado con esta silueta. Las saldas bombón, hay que ir con cuidado con ellas. Bien, tendremos precaución. Claro, precaución conductor.